Buenas noches, Pueblada, durante el fin de semana en la localidad de Estación Pacará por una presunta violación. Yo no sé cómo será que habrá pasado, pero lo que yo he pasado, me imagino que... ojalá que ese tipo no salga. Se llama Milagros, esta mujer fue violada delante de su esposo y de sus dos hijos. El pueblo estalló en furia cuando se conoció la denuncia de la jovencita. Todo sucedió en la localidad de Estación Pacará. Familiares y vecinos de la víctima pretendían entrar a la comisaría y linchar al presunto violador. La policía evitó que eso sucediera y comenzó la violencia. Con la presencia de autoridades universitarias y provinciales, comenzó el ciclo lectivo para las escuelas experimentales que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. Dirigentes de Adyunt protestaron en las puertas del Instituto Técnico. La rectora, Alicia Bardón, habló del reclamo salarial y también del ingreso irrestricto en las carreras. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.